Hoy tendríamos que haber comenzado con el mural, bueno, por las inclemencias climáticas se ha suspendido y se está pintando con docentes de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y también con docentes de la Fundación. Vamos a comenzar la semana que viene y se va a pintar durante toda la semana que viene. Sí, nosotros somos una fundación que está hace 26 años en la provincia de Jujuy y bueno, trabajamos con equipos especializados fundamentalmente en el abordaje integral de personas con autismo, de todas las edades, desde el nacimiento hasta adultos, ¿sí? Y tenemos diferentes centros y diferentes servicios para acompañar la trayectoria educativa y terapéutica de las personas con autismo en las diferentes franjas etarias. En esta oportunidad, nosotros como provincia y como fundación nos sumamos a la primer barrileteada nacional que se hace en todas las provincias de la Argentina, impulsada por el doctor Rubén Sosa, que es un pediatra, infectólogo y además barriletero, que trabaja en el Hospital Garrahan y todos los años él propone una barrileteada solidaria con fines comunitarios. Este año se sumó a las personas con autismo. Nosotros tenemos una ley, que es la ley 27.043, que básicamente lo que promueve es el tratamiento integral, el respeto al tratamiento integral a las personas con autismo, el diagnóstico precoz y diferencial y la capacitación y la investigación sobre el autismo. O sea, la idea es el domingo 28, si el clima nos ayuda, poder participar. Es en todas las provincias, acá en la capital, en San Salvador, se va a hacer en el Parque Sibisibi, a la altura del Tizón, en el anfiteatro. Y bueno, la idea es que la gente se acerque con un barrilete azul, si tiene, con cualquier barrilete, o nosotros le ofrecemos el barrilete. Y bueno, la idea del Morales sería como la primer parte, ¿no? Como iniciar y la idea es visibilizar, que se visibilice y que la gente tome conciencia.